Hola, somos Kempin, un grupo de científicos con la convicción de ser líderes en la transición energética. En Chile hay más de 12.000 panaderías y lamentablemente el 70% de ellas aún usa leña como combustible para sus hornos. El uso de leña está asociado a bastantes problemas de operación, deforestación y sobre todo de contaminación. Solo en Chile hay más de 4.000 muertes por año por emisión de material particulado, donde la leña es el principal responsable. Por esta razón, las políticas medioambientales están exigiendo eliminar el uso de leña. Ya se hizo en Santiago, capital de Chile, pero debería ocurrir en todas las ciudades saturadas del país. Alternativas como el diésel o el gas son costos muy sensibles para las panaderías, lo que hace inviable este cambio. Es por esta razón que Kempin ha desarrollado un quemador a gas eficiente y menos contaminante para la industria panadera con un ahorro de un 20% de consumo de combustible y sin costo de inversión. Con esto, ayudamos a las panaderías a pasar de combustibles contaminantes, energías más limpias y que sea económicamente viable. Esto es una tecnología disruptiva, la cual se llama combustión de medios porosos. Aquí no hay llamas. Atrapamos la típica llama de la combustión en una esponja cerámica y cambiamos la forma en cómo se transfiera el calor, de un proceso convectivo a uno radiativo. Y esta diferencia nos hace ser más eficientes. Es una solución muy fácil de instalar, certificado por normativas internacionales y tenemos una patente de inversión pendiente. Para ser más atractiva esta oferta, nosotros ofrecemos un quemador sin costo alguno para aquellas panaderías que hoy utilizan leña o petróleo. Esto lo hacemos a través de un contrato acomodado con las empresas de gas, las cuales ellas hacen toda la inversión inicial, mientras que la panadería solamente debe pagar su consumo mientras dure este contrato. De esta forma, la panadería moderniza su horno y la empresa de gas gana un nuevo cliente. Gracias al estrecho trabajo que tenemos con las empresas de gas, hemos logrado una prueba de concepto en la industria panadera. A la fecha, hemos vendido cerca de 75 mil dólares en quemadores de medios porosos. Y gracias a los 5 quemadores instalados, a la fecha, hemos podido salvar más de 1.300 árboles de ser leña, le hemos reducido el consumo de gas en casi 8 mil kilos a nuestros clientes y hemos dejado de liberar la atmósfera casi 31 toneladas de CO2. Hemos validado nuestra tecnología en panaderías y el modelo de negocios en empresas de gas. Y queremos, con el premio, llegar al siguiente nivel. Vamos a ejecutar un plan de producción para ser más competitivos y así lograr entrar al rubro de la minería, principalmente a la fundición de cobre, en la rueda de moldeo de ánodos, y así ahorrar gastos en el consumo de gas. Y luego expandirnos sin límites. Tenemos un directorio, presidido por el doctor Mario Toledo, con 16 años de experiencia en la investigación experimental de la combustión. Y por último, un grupo de mentores con alta experiencia en el levantamiento de capital en negocios de la energía e introducción de tecnología en combustión en Europa y Estados Unidos. Por favor, acompáñanos a transitar de combustibles contaminantes, energías más limpias y económicamente viables para todos. Muchas gracias.